La SEP necesita mejorar la atención en la educación para personas con discapacidad. Según la directora de personas con discapacidad de Monclova, los profesores necesitan saber lengua de señas y braille para que los niños en situación de discapacidad que estudian en el sistema general educativo también puedan aprender y no solo estén con la bandera de aceptación e inclusión sin aprendizaje. Virginia Martínez, directora de personas con discapacidad, quien además es invidente, participó en el tercer congreso nacional innovando hacia nuevos paradigmas en San Luis Potosí, en donde dijo que se tocó el tema de la educación como punto importante en el sistema educativo mexicano. Dijo que hace falta exigirle a la Secretaría de Educación Pública aquí en Coahuila que no solo fomente o disfrace la inclusión y la aceptación como manera de evitar el bullying, sino que en serio se tomen la inclusión para hacer que todos los niños sepan y aprendan sobre el braille y la lengua de señas mexicana. Hoy por hoy se sigue trabajando desde las trincheras de maestros con discapacidad visual, al menos que fue con quien estuvimos en contacto, precisamente para buscar esa inserción en las escuelas que hoy se está dando de una manera regular. O sea, el niño, si hay escuelas especializadas para hacer, como los centros de atención múltiple, o también las escuelas invidentes o de ciegos más bien. Pero la verdad es que las familias y lo que al menos ahorita habla el sistema educativo nacional de manera general, es que los niños sean inscritos en las escuelas regulares. Creemos que sigue haciendo falta, en el caso de la SOSAER, no nada más integrarlos en la actividad tecnológica, que es en lo que se están enfocando. Con imagen e información, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.